Última preguntita del día de hoy Cuando hicieron la escena de las grabaciones con Trolli Donde te estás peleando O sea, a la hora de grabar de verdad Sintieron un poco de dolor al ver o narrar lo que están diciendo Que sí, la verdad, es un poco impactante Y puede llegar a herir sentimentalmente O sea, contadme cómo fue grabar esa escena con Trolli Yo me pongo triste cuando estamos con los guiones Y cuando estoy editando las voces y tal Pero cuando estamos grabando la verdad es que os reímos mucho Porque, o sea, es como... Aparte de que no grabamos a la vez, ¿vale? O sea, primero no grabamos a la vez Yo soy director de doblaje Pero solo está grabando Trolli Yo luego grabo lo mío aparte Entonces es como, no, ahora más así No, darle más dramatismo Grita más enfadado O sea, es... Entonces como que no hay ambiente para entristerse O sea, es como... Vale, ahora tienes que decir Mike, espera Mike, espera No, no, más triste Mike, espera No tanto Mike, espera Vale, por ahí Como preocupado Como que te da miedo No quieres que se vaya Mike, espera Hasta conseguirlo, ¿sabes? Entonces no... No hay momento para poder ser triste Pero yo cuando estoy ya sincronizando las voces y todo eso Ahí sí... Sí que se me cae incluso una lágrima También cuando estamos con las bandas sonoras Poniéndolas y tal Eh... Porque queda muy bonito Por ejemplo, el de... El de Halloween Cuando lo grabábamos Esto suena muy mal y muy anticlimático Pero es verdad, o sea O sea, somos personas Cuando estamos grabando el de Halloween Que es la... El reencuentro bonito Y súper triste y tal Eh... A Trojan se está escapando a la risa Y ese creo que sí que estaba grabado en vivo O sea, porque antes lo grabábamos todos Estábamos todos juntos Una llamada Íbamos grabando en vivo Pero vimos que era más lento ¡Gracias!